El Hospital Local de Aguachica ha lanzado una campaña titulada Soy la Generación Más Sonriente. Esta iniciativa es liderada por el Equipo de Atención Extramural del Centro Médico y tiene como objetivo principal proteger la salud oral de los menores del municipio. Conscientes de la importancia que tiene el cuidado bucal en el desarrollo y bienestar de los niños y niñas, el Equipo de Atención Extramural se ha enfocado en llevar estas acciones preventivas a sectores vulnerables y poblaciones que requieren una intervención en salud priorizada. Bueno, esto es una jornada de intensificación de barniz de flúor que es para la comunidad de 1 a 17 años donde logramos atender a tanto niños y niñas. En esta jornada del día de hoy asistieron 204 niños que pertenecen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y queremos extenderle la invitación a los niños que pertenecen al barrio Las Acacias para que participen también en la jornada de intensificación de barniz de flúor el día de hoy a partir de las 2 de la tarde. Bueno, más que todo el fin de nosotros es prevenir la caries de infancia. Los niños de 1 a 4 años son los niños que la mayoría de los padres no están pendientes en su aseo, en su limpieza bucal, entonces queremos intensificar con esta jornada la prevención. Durante las jornadas de campaña Soy la Generación Más Sonriente se ofrecen diversos servicios destinados a garantizar la salud bucal de los más pequeños. Entre las actividades que se llevan a cabo se incluyen charlas educativas sobre la importancia del cepillado adecuado, el uso de seda dental y una dieta saludable para los dientes. Además, se realizan revisiones dentales y se aplican tratamientos preventivos como fluorización, sellantes dentales, entre otros. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.